Inicia en 2009, si esta canción se llama Licor, licor, licor amargo quiero tomar Ya que está ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juévete! Discos cóndor, siempre y en constante crecimiento Licor, licor amargo quiero tomar ¡Salud! ¡Eh! ¡Uh! ¡Todo lo que se llama! ¡Siempre, siempre! ¡Como dice él! ¡Sas! 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 ¡Eh! 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 ¿Por qué me ganaste con un licor? ¡Salud! ¡Por tus mentiras! ¡Ahora estoy sufriendo! ¡Díaz y noches! ¡Uh! Solo pienso Tomando más licor ¡Ya te olvidaré! ¡¿Cómo?! Licor amargo quiero tomar Licor amargo ¡Tenganme! ¡Eh! En las cantinas voy a tomar En las mares ¡Tenganme! ¡Licor amargo ¡Tenganme! ¡Licor amargo ¡Tenganme! ¡Salud! 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 ¡Sirve este! ¡Sírve! ¡Uh! ¡Para siempre más se lea! ¡Viene San Mateo! ¡Eh! ¡San Mateo! ¡San! 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 Porque me engañaste, porque con uno y con otro Por tus mentiras, ahora estoy sufriendo Y así no sé, yo se lo pienso Tomando más licor, yo te olvido Licor amargo, quiero tomar Licor amargo, tráganme En las cantinas, en las cantinas Licor amargo, quiero tomar Licor amargo, tráganme En las cantinas, voy a tomar En las cantinas, en las cantinas ¿Dónde está nuestro padrino? Don Vigilio, Mamani, ¿eh? Y listos con siempre y en constante crecimiento Licor amargo, quiero tomar Licor amargo, tráganme En las cantinas, voy a tomar En las cantinas, no te olvido Licor amargo, quiero tomar Licor amargo, tráganme En las cantinas, voy a tomar En las cantinas, voy a tomar Salud, salud, salud Esta es la canción, esto es mi mente Licor amargo, quiero tomar Buenas noches, buenas noches 100 puntos Y las manos arriba Arriba las manos Arriba las manos, arriba Arriba las manos 100 manos, 100 100 manos, 100 manos 20,000 2, 2, 1, 2, 0 Solo, grabá 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Alea! 你说...